El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se prepara para más agitación política. En cualquier momento se conocerán los resultados de una investigación sobre las denuncias de fiesta en su oficina y residencia, cuando estaban prohibidas por el COVID-19. Conocido como el informe Sue Gray, lleva el nombre de la alta funcionaria encargada de la investigación independiente. Se trata de una antigua directora general de propiedad y ética del gobierno que ya ha dirigido investigaciones de alto nivel. El jueves, Johnson aseguró que no se interpondrá en el camino del informe. ¿Está retrasando el informe de Sue Gray? Por supuesto que no, pero me temo que hay que dejar que las investigaciones independientes sigan adelante. ¿Lo publicará en su totalidad? Por supuesto. El llamado escándalo del Partygate ha golpeado la popularidad de Johnson. Y dependiendo de si se descubren infracciones contra el reglamento COVID, el informe Gray podría ayudarle a poner fin a semanas de escándalo o acabar su tiempo en el cargo abruptamente. La policía británica abrió su propia investigación el martes, pero se decidió que la investigación de Gray no interferiría. La policía está plenamente capacitada para llevar a cabo investigaciones. Son operativamente independientes. Necesitamos ver el resultado de su investigación, como también necesitamos ver el resultado del informe de Sue Gray. Se espera que Gray envíe un informe completo a la oficina de Johnson de forma inminente y que Downing Street lo publique unas horas después. El líder conservador acudirá entonces al Parlamento para hacer una declaración.